Le va a pegar Gago, de Sábato lo marca el Cata, viene el centro, ¡Gol! Gigliotti, ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! Apareció el Poma Gigliotti, el 9 que vuelve a ser titular, en el primer palo, gran pegada de Gago, aplaude Riquelme, y Gigliotti, que se va a saludar allí en el banco de suplentes, marca el primero para Boca, en el cierre del primer tiempo, Boca le está ganando 1 a 0, estudiantes. Las dos preguntas ya no tienen mucho sentido. Ganó muy bien Gigliotti a sus marcadores, tres hombres estaban sin marca de estudiantes, y Gigliotti muy bien, tuvo tiempo de cambiar la trayectoria de la pelota, él haciendo un movimiento con su cuello, para que pueda cabecear abajo y con potencia.